Esta es mi cochera. Es esta. Es el número 7. Y como pueden ver, así de amplia está. Aquí tiene un foco donde puedo prender la luz. Ahí está el foco prendido. Aquí cabe el carro. Y como que aquí puedo poner algunas cosas en la cochera para guardar. Y pues como que sí tiene algo de espacio. Esta es mi cochera. Hasta luego. Bye bye.